Buena gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en lo que es la nueva serie del canal de Titan Mundo se va a llamar esto porque vamos a analizar lo que deja el fin de semana, la jornada del fin de semana con los jugadores de Racing, formados en Racing o incluso, ¿no? que a lo largo del fin de semana tienen una buena actuación en su equipo pueden meter goles, pueden atajar penales, pueden jugar bien en defensa pueden tener un rendimiento regular que lo vamos a analizar acá mismo así que te voy a esperar acá todos los lunes para que analicemos cada jugador vamos a viajar rápidamente a Europa, pero primero te voy a pedir que te suscribas al canal que dejes un me gusta, que comentes, que te parece esta serie si te gusta y que jugador te gustaría ver acá en uno de estos capítulos que vamos a hacer compartir el video también y suscríbete al canal, obviamente ahora sí viajamos a Europa rápidamente porque nos vamos a ir a Italia no necesariamente tienen que ser de Europa, también pueden ser de la MLS, de América del fútbol mexicano, cualquiera vamos a ir a Italia, ¿por qué? porque Juan Musso atajó un penal en el minuto adicionado en el partido de Udinese 0 contra Spal 0 un partido que estaba 0 a 0 Juan Musso, el arquero formado en Racing que reemplazó a Agustín Orión en su momento en el cilindro Avellaneda que supo cargarse el arco de Racing a los hombros y atajar bien bueno, ese mismo arquero atajó un penal en los últimos minutos del partido contra el Spal ante Petacna, un gran pateador de penales un buen 9 también, un goleador y también en el equipo estuvo presente Rodrigo Depol en el empate 0 a 0 del Udinese que es un equipo de mitad de tabla un equipo que hace un tiempo estaba peleando abajo y ahora está de a poquito ascendiendo un poco Juan Musso de los 12 partidos en los 12 fue titular recibió 18 goles y tuvo 5 vallas invictas ¿por qué recibió 18 goles? si ustedes se preguntan, en 12 partidos bueno, la explicación es sencilla porque hay dos goleadas una que fue un 1 a 7 contra el Atalanta y un 0 a 4 contra la Roma Rodrigo Depol tampoco pasó desapercibido en el partido tuvo un buen nivel como siempre lo demuestra, con entrega, con buen juego y con pase, sobre todas las cosas no tuvo goles, no tuvo asistencias pero más que nada porque el partido se dio así fue un 0 a 0 cerrado y Juan Musso pudo salvar al Udinese de perder el partido y quedarse con un punto valiosísimo porque es un equipo del mismo nivel el Spal también, que está al igual que ellos de Udinese nos vamos a Milán ¿por qué? porque en el Inter Lautaro Martínez fue titular en lo que fue la victoria del Inter por 2 a 1 ante el Elas Verona un partido regular para Lautaro Martínez ni cerca de ser el mejor partido hasta el momento si bien en la semana había metido un gol contra el Borussia Dortmund un muy buen gol que seguramente estarán viendo en la pantalla en lo que fue la derrota ante el Borussia Dortmund un partido que tenía controlado el Inter iba ganando 2 a 0 se lo dieron vuelta 3 a 2 el fin de semana se tenía que reivindicar le ganó al Elas Verona 2 a 1 un partido que empezó perdiendo 1 a 0 también y se suma ahí, se prende a la pelea por el título junto a la Juventus está a un punto de la Juve y todavía falta la segunda vuelta todavía tiene que jugar el Inter contra la Juve en la segunda vuelta porque recordemos que la ida la perdió ya partiendo desde el Inter desde Milán nos vamos a Portugal porque apareció un delantero de Racing que hace mucho no aparecía un jugador que estuvo en el Valencia que estuvo en el Villarreal que estuvo en grandes clubes pero siempre pasó desapercibido y nunca tuvo ese nivel que lo vimos tener en Racing en ese debut que metió 3 goles que atajó un penal pelietieri ante San Martín y San Juan lo pueden recordar tranquilamente después pasó a Europa se fue a Europa no estuvo en la mejor etapa de Racing en su momento lo sacó su bel día también el Cholo Simeone en algunos momentos lo hizo jugar y salió, se fue a Europa no rindió mucho y ahora está apareciendo nuevamente en el Sporting en Lisboa también pasó por el Fulham de la Premier League y ahora está en el Sporting en Lisboa metió 2 goles Luciano Vieto un delantero con mucha calidad con mucha categoría y lo demuestra en el primer gol en el segundo gol que tiene ganas de definir y tiene buena facilidad para definirlo porque tiene jerarquía también más allá de ser un delantero juvenil un delantero que todavía le falta experiencia demuestra jerarquía en todas las jugadas a la hora de definir comparte equipo con Marcos Acuña el huevo Acuña recordado del campeón 2014 que se fue también al Sporting en Lisboa en Portugal comparte el equipo con el huevo Acuña pero no es titular el huevo Acuña ¿por qué? porque está lesionado en estos momentos tiene una distensión normal en el huevo Acuña es un jugador que tiene mucho roce con los rivales es un jugador que le gusta aguantar la pelota y la aguanta de muy buena manera y lo ha demostrado en la selección argentina también no fue titular este fin de semana en lo que fue la victoria del Sporting en Lisboa por 2 a 0 ante el Belenense es que ese equipo debutó Mateo Casierra jugó Mateo Casierra en los últimos minutos del partido el jugador que tuvo Racing a principio de año que lo tuvo durante un tiempo jugó en la Copa Superliga no dio grandes momentos no tuvo grandes actuaciones jugó un partido solo contra estudiantes en lo que fue la Copa Superliga y poquito más de Mateo Casierra que ahora está en Belenense está en Portugal y quizás en algún momento se dé la posibilidad de que vuelvan Vieto y el Huevo Acuña a Racing bueno, puede ser planteamos esa duda planteamos esa alternativa el Sporting en Lisboa está a 10 puntos de la punta todavía le falta le queda mucho por delante y ni hablar a Luciano Vieto también que le queda mucho por delante y a Huevo Acuña también dos jugadores con mucha calidad y con mucha jerarquía que le pueden dar mucho a Racing si vuelven como también pueden dar mucho en Europa si se quedan allá así que hasta ahí terminamos con el top de los argentinos del Preyotita o argentinos mejor dicho Racingistas en el mundo no necesariamente tienen que ser del Preyotita como les digo del Tita al mundo es una manera de decir porque es más que nada para hablar de Racing el Huevo Acuña no salió del Tita recordemos el Huevo Acuña estuvo en Ferro salió de ahí y salió de sus inferiores pasó a Racing y ahora Racing está en el Sporting de Lisboa así que ya saben si quieren algún jugador me lo dejan acá en los comentarios como no para el lunes que viene lo vamos a traer lo voy a tener acá no acá mismo acá conmigo pero sí lo vamos a tener en algún video vamos a analizar su fin de semana en este caso vamos a tener las selecciones en este caso en Argentina solo no va a haber fecha FIFA vamos a tener las selecciones para analizar así que podemos analizar los Racingistas en sus selecciones como en este caso Matías Rojas como también Gabriel Arias bueno en fin vamos a tener mucho para analizar en la selección Argentina también va a estar Lautaro Martínez va a estar Rodrigo Depol va a haber muchos jugadores para analizar de Racing así que ya saben si quieren eso me dejan un me gusta comentan compartan y como no también en la MLS también podemos analizar si en algún momento quieren traemos a Maxi Morales Gustavo Bou Andrés Ríos tenemos mucho para analizar también en la MLS así que gracias por escucharme como les digo siempre y como no nos vemos en el próximo video chau 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 chau